Noticias Zacatecas Estudiantes y docentes de la UAS marchan exigiendo justicia Zacatecas viven en una situación grave en el tema de seguridad Se invirtieron 2 millones de pesos en obras del centro histórico El CITES solicita un aumento de su salario Gran campaña para disminuir basura en la capital Se pronostican fuertes rachas de viento Saludo con gusto a nuestro auditorio que nos sintoniza en la Unión Americana y Canadá Gracias a la señal de Mexicanal Un abrazo cordial y afectuoso a nuestros paisanos zacatecanos Y vámonos con la información Cientos de estudiantes salieron a las calles para protestar y exigir justicia Tras el asesinato de una estudiante en la Facultad de Derecho Cientos de universitarios en Zacatecas marcharon este jueves para repudiar y exigir justicia Por el asesinato del estudiante Nayeli Noemí Perpetrado dentro de la Facultad de Derecho por la tarde del miércoles Los participantes acudieron con temor ante amenazas en redes sociales De probables ataques dentro de la manifestación Compañeros de la Facultad de la Joven Asesinada recuerdan los momentos de terror que vivieron Tras el atentado y lamentan que la violencia haya llegado a las escuelas Era mi hora de clase, me tocó escuchar las detonaciones Hubo mucha paranoia, realmente yo estaba cerca del lugar y lo que pude hacer fue correr Inmediatamente te viene a la cabeza de qué está pasando, qué está pasando en mi escuela Tocó ver directamente a la chica, pero ya de arriba Escuchamos dos tiros, muchas personas se escondieron en los salones Se perpetracharon en las paredes, bajo las ventanas Yo salí corriendo La Universidad de Zacatecas era de los pocos sitios que la juventud consideraba seguros en la entidad Luego de que las agresiones armadas en la vía pública y centros de diversión se han vuelto constantes Pero también hay un temor constante de vivir dentro de este estado Ya no estamos seguros en la calle, en los bares No estamos seguros en ningún sitio y ahora en esto que era nuestra segunda casa Nuestra universidad, algo que nos forja Tampoco ya no estamos seguros Los manifestantes reclamaron al rector no haberlos acompañado Y su enojo fue evidente cuando al llegar a Palacio de Gobierno Ninguna autoridad salió a recibirlos Al mandatario le dejaron varios mensajes Al gobernador Alejandro Teo Cristerna Que la mayor eficacia para resolver estos crímenes que se están realizando dentro de nuestra universidad Si masacraron a estudiantes, pero lo vuelvo a decir Más allá de masacrar estudiantes, masacraron el estado de derecho Las autoridades han mantenido un hermetismo del avance en las investigaciones Con un escueto comunicado aseguran estar trabajando para resolver el homicidio Mientras el gobernador informó desde la Ciudad de México Que Nayeli contaba con escolta pues había sido víctima de la delincuencia En Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández Bien, con esto llegamos al final de nuestro espacio informativo Le agradezco el favor de su atención Le esperamos en nuestra próxima transmisión Hasta pronto